hola qué tal a todos bienvenidos a mi canal de nuevo para este vídeo les traigo la reseña de otra fragancia de la colección mugler colón ya les he estado hablando últimamente de esta de estas fragancias de esta colección en este caso le toca a mugler colón love you all viene en esta cajita con el mismo diseño de todas las colón pero en este caso el color por los costados la tapa y por abajo es azul cielo en la parte de enfrente y de atrás pues bien en blanco se trata de un de toilet de 100 mililitros este es el tamaño más grande que venden pero bueno no tienen así como como diferentes tamaños pero si he visto en fraganes net que es donde la compré es una página ya les he hablado también de esta página en esta página he comprado toda la colección de mugler colón y otras fragancias también también he visto que venden como tubitos creo que son de 10 mililitros no estoy muy seguro pero venden la muestrita común a veces hay a veces se agotan de las de 5 mililitros y venden unos tubitos también que creo que son de 10 mililitros no recuerdo muy bien y el tamaño normal que es de 100 como les comentaba en este caso aquí en el celular se ve como aqua azul verde el líquido es el en este caso lo que diferencia de estas fragancias pues es el color del líquido y el nombre de cada fragancia porque el la forma de la botella para todas es igual el atomizador es plástico pero simula como metal y pues bien aquí la etiqueta con el nombre de la marca y de la fragancia en la parte de la tapa trae la estrellita les muestro todo esto por si la llegan a ver en alguna perfumería o en una tienda no oficial de mugler donde no vendan donde por ejemplo en departamentales que es muy raro que la vayan a encontrar en una departamental creo que no están en departamentales tal vez en alguna tienda oficial física en la página de internet de mugler también lo pueden encontrar pero como les digo yo las compré en la página de fraganes net la compré dice el pedido junto con otra fragancia y me salió el envío gratis pero si me cobraron impuestos y me salió alrededor de 1200 pesos ya sumándole dividido el impuesto entre dos porque pedidos fragancias como les digo y se lo sumé al precio de la fragancia y aproximadamente me salió en 1200 pesos estas fragancias ahora están alrededor de los 900 pesos a los 1500 pesos ya con el envío y todo eso entonces no están tan costosas pero ya les he comentado que si son fragancias un poco simples ya que su característica es que por el nombre pues simulan a colonias y utilizan de dos a tres a tres notas nada más en este caso usaron dos aparentemente entonces vamos a pasar al aroma sus acordes principales es el ámbar especiado suave dulce y anís pertenece a la familia olfativa ámbar especiada y se lanzó en el año 2018 y sus notas sus dos notas son el ámbar blanco y el regaliz que al momento de esprayar esta fragancia yo la siento como una fragancia muy fresca y siento que se lo da esta nota de ámbar blanco si es una fragancia que se llega a sentir como acuática aunque no tenga es algún tipo de nota acuática pero si se siente muy fresca a comparación de otras fragancias que ya les he hablado anteriormente no es un fresco cítrico es un fresco yo sí lo siento como un fresco como acuático y un poquito amaderado el regaliz es una nota especiada que se puede llegar a sentir dulce en la mayoría del tiempo ya conforme pasan los minutos esta nota del regaliz va destacando más en esta fragancia entonces se va tornando en una fragancia embarada y dulce especiada como un poquito amaderadita pero no es un amaderado como fuerte desde a una fragancia que me recordó cuando recién me llegó y me la apliqué pasó un poquito como les digo los minutos y fue resaltando más esta nota de regaliz fue a una fragancia que ya tengo que ya les he hablado de ella también de lolita lempica que se llama lempica ohm es como esa fragancia pero lempica ohm pues tiene más notas es un poquito más compleja se puede decir pero la sensación del regaliz en esta fragancia se siente por si conocen la fragancia esa de lolita lempica lempica ohm se siente como ese aroma en cuanto a la nota de regaliz como les digo pues lempica ohm es un poquito más compleja pero para que se den una idea más o menos en el aroma en cuanto a la nota de regaliz también les he comentado que todas estas fragancias de mugler colón tanto la principal que es la mugler colón luego lanzaron mugler colón y cada una con diferentes nombres lanzaron una colección que se llama mugler colón pero son siete fragancias cada una tiene un nombre aparte por ejemplo esta pues es la love you all y anteriormente pues les he hablado de otras les he comentado que todas estas fragancias se lanzaron como fragancias unisex pero esta fragancia yo la siento un poco más masculina no la siento tan femenina a lo mejor porque les digo que me recuerda a lempica ohm pero yo sí siento que puede ser como un 70 por ciento masculina y 30 femenina o sea si la pueden usar mujeres pero yo sí la siento un poquito a lo mejor masculina por ser un tanto especiada y que se le sienta un poquito como amaderada también les digo es una fragancia fresca especiada tiene su toque dulce que pues en esta parte pues la pueden usar ambos géneros pero de todas las fragancias de mugler colón y el color colón yo sí siento que esta es la más masculina vamos a decirles vamos a decirle así que como les comento pues la puede usar cualquier persona también hablándoles ya del performance no es la fragancia más duradera de toda esta colección pero si alcanza yo creo las 6 horas no lo he usado tanto tampoco lo he usado una vez como fragancia del día y me duró alrededor de 6 horas como les he comentado antes yo uso las fragancias tanto en ropa como en piel y pues en ropa dura un poco más y de estela pues un metro aproximadamente como les comento es una fragancia fresca pues si resalta mucho la nota de ámbar blanco que da esta sensación como fresca limpia y al mismo tiempo es una fragancia dulce especiada amaderada entonces si les gusta este tipo de fragancias de notas pues muy probablemente probablemente si les va a gustar si les gusta la nota de regaliz también es una pues tiene dos notas nada más pero es muy notoria la nota de regaliz y como les comenté ya en el último vídeo de esta colección de la última fragancia de mugler colón les voy a decir cuál es la que me gusta menos a la que me gusta más si me gusta esta fragancia por ser un tanto dulcecita a mí lo especiado no me gusta tanto pero la nota de regaliz por tornarse en un especiado dulce como que si me agrada entonces si la tienen comenten me que les parece si me faltó algo si tienen alguna pregunta también lo pueden preguntar en la caja de comentarios si les gustó el vídeo denle me gusta si no se han suscrito suscríbanse y nos vemos a la próxima adiós